Bueno, 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 nos volvemos a ver en un juego nuevo Estamos en el Godzilla Invadiendo la ciudad con otro Kaiju Bueno, no sé, es Godzilla, pero bueno Me refiero a, estamos en el juego de Godzilla, pero estamos con el Godzilla 2014 Si la voz de la piba se escucha abajo, le hice a propósito para escuchar mejor a los bichos estos No me digas que es tan bueno, o sea, está re pie Bueno, un tipo que, bueno Yo voy a ir rompiendo todo Estoy un poquito grande, ¿no? Ahora sí El guambo combo Va, va Creo que llega Llego, llego Va, va a ser bastante largo el video El jacke Ay, menos mal, casi se me va, casi me va el multiplicador El jacke, es medio lento Se queda mucho tiempo parado Por 3, por 3, voy a crecer como unos, no sé, 7 metros, creo La comodidad del pedido, a la puta madre Está No, estoy rompiendo todo Acá Listo Ah, viene, viene el otro, el otro forro A ver, creo, no sé quién era, creo que era Batra ¿Era Batra? Creo, creo que era Batra, no me acuerdo Tercero, si la que tengo grande y le rompo toda la negra El guambo combo, listo A ver qué mierda me falta Qué tengo que hacer Qué tengo que hacer Eh, ¿qué era? Camión Acá abajo está en el tanque No sé si me pase algo No va a venir nadie a pelear, en serio Ahí está, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí llego Es Batra Batra, pero Ay, no Ay, carajo, carajo Va a estar complicado matarlo Porque es de 100 metros Y yo no soy de 100 metros O sea, si soy de 100 metros, pero El poder no es de 100 metros Bueno, me ayudó a romper esto El problema es este Va a ser complicado matarlo Va a traer mierda Ay, no me puedo dar vuelta ahora Ahora, ahora A ver si me puedo dar vuelta Ya se me fue el El x4, no sé qué Vamos a planar Ay, ay, ay ¿Verdad que no les puedo hacer el combo? Porque este bicho es re pesado No, sí No, no le pasa Tiene mucha resistencia No se fue con el otro El naco, el fusilante está re roto Y lo tengo con tres bichos Está buenísimo el sonido Lo hicimos todos juntos Lo hicimos todos juntos Lo hicimos todos juntos Lo hizo, estoy ahí, pero No, me mata, me mata, me mata Es muy grande el bicho Es muy grande el bicho Mano a mano no le gano Con poder es otra cosa Ahora sí Listo La escuadra La escuadra, esa Vale, guerra La repi No, se mataba el Ahí está, menos mal No se me tiene que acabar La mierda esta Del ratio de energía Que no me salía Vamos por dos Me quedé mucho tiempo quieto No importa Porque no, porque no importa También tengo que hacer directos El SAO creo No estoy seguro De Far Cry Creo No sé Como dice No sé si Ahora tiene que venir Otra vez Batra Pero Batra adulto Terrible baiteo Esa viene bastante Complicada de matar Voy a ir rompiendo todo Está, listo Atrás es el combo combo Y el combo El combo combo Y se está Le rompo el toque No, llegó justo Hijo de puta 36 de furia Vino Batra La concha 100 metros De nuevo Me parece que si no muero Si no muero No dejan de ser 100 metros Y es un problema Porque está más roto Que el Oye 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 Vamos a sacar algo peor Que mierda Ah Si Más unidades Mira El SAO Poderón agiante Vení con tanque No lo paro O sea No puedo No puedo Carajo No puedo Encima tengo que Como quiero Seguir Creciendo Carajo Como que quiero Seguir creciendo Y no me dejan Encima Cuanto más me pegue Más me alimenta Este Voxila Se alimenta Así No sé Que mierda Tiene Que Que cuanto más Le pegó ¿Va a tapar? Cuanto más le pegás Más energía le da Entonces es peor Se sigue Cogiendo No rompa las bolas Por 8 Por 8 Por 8 No rompa las bolas Ya me mata Lo bueno Que repele Todo Carrechete Dale Con el rasquito Del orto Uy Lo salió De pedo De pedo Lo escucho Atrás mío Volando Uh Lo de lo que Bejustito Lo atacaron Rompito a la mierda Por 10 Estoy agitando con los rayitos del orto Va a traer mierda Carajo Se escucha mi corazón La tir, fuerte No mal que lo bloqueo Ah, ojalá que me aparezca de Toroya Oh, lo bloqueo Mato Ah, la poncho de tu madre Igual lo tenia que haber hecho con el oscila del 64 Creo que no O no, no se Estaba pesado el día, no? Si Carajo Uy, le pegué el edificio, le pego con la cola No me puedo dar la vuelta 113 de furia, nunca soy tan lejos A ver si me deja dar una vuelta A ver si me deja dar una vuelta Ah, otra con el rayito A ver, a ver Espera, dale con el rayito Uh, te re duro, te re duro Vamos a seguir palmeandole So de put Le viene con el rayito Le doy Le doy Le doy mas energía Osea, me cuesta un huevo de cero lo retroceder Pero esta la mato, osea, no mas No mas No mas Si pica por culo 3 unidades de factor de evolución de Batra adulto Mira como, hay una Una paronga gigante con auxilas Ropiela Esto es guitarra duro pero Ah, miralo Potencia 16% crecí Le Tengo que ir Por el 9 El día que me dio que, tenía que ir a 1, 3, 5, 9 12, 15, 19, 21 23 también Ah, el Rodan Si me sale de 100 Es un poco no Chujo Bueno, bueno, bueno Ya esta Ah, esto es re complicado Bueno Es pesado, complicado no es Uh, rompo todo No, esto no No, esto no No rompo de nada Ah, casa destruida No, eso no se puede hacer Es terrible paja esta Ah, casa destruida No, eso no se puede hacer A ver, el piecito Pum Rompí todo Tengo que jugar también al Al Langer the Gunsion Que Va a ser la segunda vez que mate Bueno Ya la mate pero Bueno Había matado dos veces al arma dragón También Hace poco El bombo como El bombo como Ah, no hizo falta la cola Que boludo El rano de los misiles El nave es complicado El ultimo nivel Dependiendo si me toca coso El coxila El coxila igno Y si es de 100 metros Que que es de 100 metros Ya El 100 metros Que Perdona que saca mucho con el avión botánico Saca demasiado Es exagerado La radiación lo estaba matando pero bueno Lo hizo más OP A ver Vamos a agarrar todo A ver Tengo que dejar algo porque si no Después Ando perdiendo el El x2 Y todo eso Ahora si Ahora Tengo que Tendría que venir coso Pero no viene Un boludo Las atrasadoras Si Pero rompo Rompo todo Verga Me quedo este lado Confirmada Criatura no identificada Que es el boludo del Rodan Y No En orar Nada No 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 Ahí está el Rodan, está re duro, oh, 65, bueno, es algo diferente, pero a este sí le doy duro, creo. Mira que sube más grande el violito. Rodan, por favor, Rodan, te voy a coger. Uy, qué pizaza me la he rotado aquí. A él sí se le puede hacer el combo. Uy, Dios. Yo sé que me la estoy cogiendo un poco. Rodan todos juntos, cualquier cosa. ¿A dónde vas, chiquita? De esta no te salvás. ¡Pum, Picasso! Ni cayó y lo maté. Rodan cayó. El tema es que yo tengo rota la pantalla. Medio rota, medio raro todo. Por unos temas privados. Unos temas privados. 90%, me falta un 10% y ya estoy con 100. El tema es que... Uh, mirá, me he hecho aquí en Gidorra. Gidorra. Ahí está, ahí llegué. Ahí llegué, voy a romper toda la ciudad y voy a romper... Todo con el farcón. Esos tomos así, espectaculares. Son bastante buenos. Ahora. Uh, ese helicóptero respawnió ahí nomás. Supongo que tengo que lo dice la policía. Sí, es verdad. Romper todo en la mierda. Me debí un poquito. Ahí vamos. Poquito a poquito... Vamos creciendo. Acá hay más. Acá está el coso de Voxila. El hotel... Es un hotel. Se ve que... Le pusieron el coso de Voxila. No sé qué. Verdad. No, eso no lo quería hacer yo. No lo quería hacer. Tampoco lo quería hacer eso, pero bueno. No, no importa. No sale todo mal. Carajo. Ahí está, rompí todo. Estaría bueno que pongan el Voxila, ¿verdad? No, no lo van a poner. ¿Qué mierda llevo ahora? ¿Quién es el rompepijas que llevo? Ah, sí, sí, sí. Me echa King Ghidorah. Lo tengo atrás mío. Oh, Dios. No, no, no. Uy, le derré. No, no. Le derré al último coso. No rompa la bola. No, no. 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 Me hecha King y Dora, 80 metros Pero mide 5 metros más que el otro Yo voy a tratar de crecer lo más que puedo Voy a romperse esta mierda de acá Ya tengo el porteca, así que Va a ser bastante fácil Crecer rápido ahora No sé cuánto es el porteca, es como un metro Ay, que no llego Me lo voy a cazar Me sacó el porteca y me lo voy a cazar Vale, ese pene, puto Van a subir el nivel de mierda Van a traer lanzamisiles ahora También Me los paso por los huevos La mierda de los jets que me rompen la pija A la verga Tengo el por uno Ahora sí me lo puedo hacer No rompí todo No rompí todo 92% Está ese edificio ahí Bueno, ese edificio extra Se va bastante bien Ahora, ahora Rompí todo Está ese edificio de mierda Uy, otra vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Y siete Bueno, también lo re, pero no importa Ustedes no lo vieron Ah, me falta esa mierda A ver, permiso Ah, ese edificio me falta esa Y yo no veía que me faltaba 100% 97% 97% 97% De potencia Ahora sí Dos unidades Factor de evolución Mecha King Guitorra Cayó A ver, pare Eh, le voy a contestarle a Manuel Manuel Alberto No, tira No, tira Tira Oh, Shed Shower Y King Guitorra Normal Vamos contra Shed Shower solo Porque no tengo ganas de pelearme contra los dos Porque me voy a probar que me coje Ahora me sale uno de 100 Y después otro de 50 Bueno No, si me lo tengo Otro va a ser bastante bueno A ver, romper esto A ver, romperlo, dije A ver, romperlo, dije A ver, romper, carajo Me están llegando mensajes ¿Qué tengo que romper ahora? Que se han patrullado destruido Vamos a romper los colectivos de acá Uy, lo paso por arriba Listo Vamos a ir rompiendo el tren Ya voy por 5 Ahora si Ahora si Ahora si ¿Cuánto me falta? Acá No sé El tema que Cuando se hace al final Si me di 100 metros Ponele Peleas contra este Godzilla Y lo desbloqueas Pero después El tema es que No sé No sé qué pasa Si llego con este A 100 Están rompiendo la pija Ya Esto ahora si 98% 98 Casi 99 99% No le cuesta nada Llegar a 99% Que rompe pija Che Segunda escuadra Que también me paso por los huevos Rompo todo Vale, ese es el último Que ya no El bombo combo Que no funcionó Que no funcionó Pero esto si funcionó Generador destruido 99% 100% Poder Uy No me di cuenta Y casi se me va La mierda esta De la modificación Luego rompen la ciudad Ellos mismos O sea No sé si se dieron cuenta Le erran con los misiles No sé cómo le erran A semejante poronga gigante No, en serio O sea Disparan al edificio Cualquier cosa A la calle Hacen más quilombo que yo Ahora que no ¿Cómo le erran a Godzilla? Pregunta O sea Esta bien Si me muevo rápido O sea Con Carajo Con esto Así Si le erran Así Está claro Pero Entra que Si voy caminando Así Y le erran Es que sos medio boludo Medio muy boludo Uy Se chocó El helicóptero Se chocó Contra mi cara No importa Se han ido 102 metros Me faltaste En puente De acá Esta patrulla Verga Patrulla No vino más Coso Jet Shower Bonificación Extra ¿Qué mierda Me falta? Porque tengo 97% Y eso Coso No Ese coso No cuenta Para el motivo Y Jet Shower No vino Justo Maricón De mierda Uy Lo bajé El toque A ver A ver Voy a romper Todo No di cuenta De romper 27% Tiene que Falte un puente O algo de eso Acá está Este puente Acá está 100% Ah no Mirá Me falta algo más ¿Qué me falta? Dios mío Encima no vi Acá está el otro puente No lo había visto No lo había visto No vino el otro rata El roto rata Rata sucia Una base Una base Una base Ah claro Nunca hice Este nivel Al 100% Hice todo lo demás Pero este no Qué boludo No vino El Jet Shower Chupabija de mierda Ahora vamos a seguir Ahora vamos a seguir Carajo Qué es aleatorio Quién viene No cambió de líder Ah no Creo que tengo una mujer De líder Está La ciudad de nuevo De noche No Ha ido con el Super X Ahí vienen los helicópteros No me hacen nada Típico Lo que me hacía algo Era el barco Pero el tema Era cuando era más chiquito Cuando era más Cuando tenía menos poder Menos poder La cae La cae Como camión Ah vino el otro Perotudo Eso es lo que me hace daño También El Super X Me rompe la pija El Super X También Qué pesado Mierda Cerré Verdad Que si me olvido Los edificios Ahora sí Ahora sí Rompí toda la mierda Rompí todo No quedó No quedó nada Este pelotudo Este Que me cae Para abajo Ah no Vino el otro Encima El Super X El Super X El Super X Creo que lo puedo tocar Si lo toqué Si lo toqué Porque nada Cuando me llevo el nivel 4 Porque me empiezan a meter unidades Que me bajan el poder Y eso empieza a salir Bueno bueno Tranquilo Bueno Tranquilos No hace falta sacrificividad No estoy haciendo nada malo Estoy haciendo cosas de coxida O sea ¿Qué tiene que hacer? No puedo hacer nada más Se desvió Se desvió El camino Ahí está Ahora viene la Uy la concha Ahora sí Van a subir El nivel De Poronga No tengo idea Está todo quemado Me están haciendo daño ¿Por qué? ¿Por qué es un kamikaze De la gente? O sea ¿Qué clase de hueón? Son japoneses No voy a decir nada No me gusta decir nada Ya no lo hacen Creo Bueno Dios mío La puta madre Si no es uno Es el otro Porro Todos los generales De la zona Están destruidos Mido 108 metros Como este Si la mide 108 O sea Bueno Dale Uy Robocop Digo Transformer No Mirá Me quedó un edificio Allí al fondo Qué asco Esto terrible Edificio Fugio Antes No lo rompí De nada Era de papel Ay la patrulla Ay no 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 Me quedé Su edificio De mierda Solo O sea No lo vi Ay lo rompí Ahora tengo que matar A estos hijos Todos de puta Uy no Me hizo el baileo Ah claro Eso absorbe Los rayos Le re Típico Uy le re de nuevo Está por matar Sí Le voy a dar No A este conchude No Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Uno menos Para tu casa Qué pesadilla Loco Bueno Bueno Tranquilos Ahí está 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 Listo Y se murió Bueno Ahora Ahora se va Listo Creo que Ahora Tengo que Tengo que Dos Son dos Peleas Más Potencia Solo crecí 5% En serio Qué asco Qué asco Claro Este me falta Una más Y la 25 Que es la de lo que Por hacer coso Bueno Igual Como que No voy a romper Nada más Porque yo me he ido 100 Así que Me vale Madres Güey Voy a romper Todo rápido Me parece que Este es el tiempo También Así que Si Hay tiempo Está vacío Lo tengo vacío Ahora si Lo tengo más De esa manera Lleno ¿Ves? Los tankos Cambiar Ah Si Son pesados El tema Que me llena La vida Me llena La barra de energía O sea Ya la tengo llena Trae Bueno Ahora me atacan Y me llena De nuevo Te dije O sea Y no hacen daño Encima Es ventaja Para mí Ahora llegó Kiryu Kiryu Type 3 Aka El arma Anti-Godzilla Bueno Es Super Mecha Goxilla Mucho La misma Mierda Son Patientes Es el Super Mecha Goxilla Que es el Arma Anti-Godzilla Que no Funciona Nunca O sea Está Arra Duro Encima Está Como Ahí Como Como Que Uh Y Como Continua Estoy No No Uy, que se me muerda, ¿eh? Esto va a ser rápido. Listo, tres unidades de factor evolución de Super Mecha Godzilla, ha adquirido... Oh, está dañado, pobre Mecha Godzilla. 108% Ahí está Ahí tenemos al peor enemigo de otros Goxila contra Goxila ¿Quién crees que gana? Yo creo que Goxila Hay uno más Goxila Ah, es el Goxila normal Ah, claro Fue a 5 metros para ser el Goxila Igne Es cuando empieza a morir Pobrecito Me pidoqué Es que me dijeron a ver Para me pidoar así Solamente un mejor puto Ahí no Me parece que se está cortando Bueno bueno el enemigo es más fijudo cuando haces así, lo carga tipo que es más fijudo ay no, que es fuerte por tiempo la puta madre, yo estoy distrayéndome con este pelotudo perdió lanzame Bucía me quedé a un minuto treinta dale Bucía, no me voy a romper la pizza estamos en mi mismo bando, somos familia bueno, más o menos tenemos el mismo nombre o sea, por favor ahora si te puedo coger oh, es la glucidio hay todo oh, me está matando ahí está oh, mirá un pedo de vieja factor de evolución concela de Bucía obtenido ahora se supone que tiene que estar eh se supone que tiene que estar se supone que tiene que estar como se llama bueno, Usila creo que hubo un corte creo creo que sí, no sé seguro no estoy seguro pero bueno no sí, sí me van a congelar creo que van a congelarla el otro forro el otro cap está re uro está en la droga ah, esto me va a poder uy, la concha esto pega mucho no me puedo dejar pegar cuando me tiran así me dieron mucho daño pero yo también pego no lo que lo que pego yo con dos de estos él pega con uno o sea pega mucho el rayo carajo el aliento atómico de Usila Igno burning Usila una puta madre uno más que... ay su porro pero mano mano me lo cojo una, dos, tres, cuatro no, me tiran... uy me tiró esa verga así pero eso no te baja la velocidad lamento decírtelo dos unidades de Usila Igno así se ganan es para mejorarlo lo voy a mejorar voy a traerlo más cheto porque yo también lo tengo que hacer es obvio no sé cuándo duró el gameplay bueno, acá lo termino acá porque este es el factor de Usila 1014 pero ya lo tengo máximo bueno, más o menos pero lo tengo máximo o sea oro si, oro bueno ojalá que les haya gustado esperen un momento esperen ah no me falta acá ojalá digamos que lo estoy chetando parajo mierda me alcanzó me alcanzó justito el máximo nivel máximo que toqué el Voxila este normal es el nivel 22 me faltaría lento de vapor pero no el lanzador de la lento de fósforo la barra de lento se cargará rápido pero el ataque será débil y eso no me gusta este este es el Voxila Igneo motra motra y no, esto que mierda es acá está energía de evolución es que necesito de evolucionar Shower y no apareció sin hijo de puta acá está, bueno el papu y los papus de Asteroia y auxilia y bueno acá lo dejo porque si no se hace re largo y es un pijazo en el orto creo que ya es largo pero bueno bueno la próxima vez creo que nos vemos en el Ender The Gungeon en directo, muy probable y bueno hasta otro día gente creo que era así para cortar el video era...